Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, un nuevo vídeo de The Last of Us Online Ya que habéis pedido tanto, habéis votado, habéis comentado, pues hoy os traigo otro vídeo más de The Last of Us Ya sabéis que si queréis más, simplemente tenéis que votar para que vea que os gusta Y comentarme, pues quiero más The Last of Us Online, sin más, ¿vale? También estoy pensando que si reciben mucho apoyo en hacer directos de The Last of Us Online Ya se verá, ¿no? Ya se verá, pero bueno Por ahora, si os gusta, pues yo me alegro mucho y juego y a gusto que subo el vídeo Así que nada, vamos a jugar una partidita online, a ver qué sale por aquí Me da bastante miedo porque vuelvo a no acordarme de cómo se juega, ¿vale? Es que pasa tanto tiempo entre una partida y otra que no me acuerdo de cómo se maneja Con este se corría, eso es, vale, con este se agachaba Cuidado, viene uno por ahí Hay un sector por la izquierda A ver, un momento Vale Vale, vamos a tener un poco de cuidado porque hay un tío por ahí Vale, parece que todos han ido por la izquierda Voy a aprovechar y voy a ir por la derecha Ah, ¿habrá alguien por aquí? No, no parece que hay nadie por aquí Vale Ok, con un poco de cuidado, ¿eh? Luego también había una... Ahí, vale, eso es Con R1 podemos ver Podemos ver a través de las paredes Vale, todos están en el otro lado, ¿eh? Eso parece Vale Vamos a coger esto Esto es importante porque, joder Antes sí que sabía jugar a esto Pero con el tiempo se te va olvidando Vale Con el tiempo se te va olvidando Y pasa lo que pasa, ¿no? Y tampoco tengo mi arco Claro, en PS3 yo tenía mi arco Tenía mi equipamiento Tenía mi todo Y aquí como empiezas de nuevo Pues es una putada Porque no tengo nada de lo que quería yo, ¿no? Oye Venga, vamos a movernos un poco Porque es que está siendo un poco ososo esto por mi parte Vamos a movernos un poco Sabía 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 Vale Vamos a hacer algo Espera Vamos a dejarlo por ahora Vale Uf Uf Mucha tensión veo yo aquí, ¿eh? 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 Venga ya Venga ya Si te hago en todo el coco, tío Me cago en... Me ha apresurado demasiado Tenía que acercarme mal Lo que pasa que Le he visto tan cerquita, tío Que he dicho Tengo que pillarle, tío Qué pena, ¿eh? O sea La tenía ahí, ¿eh? Y si hubiera cogido con daga Le hubiera metido desde atrás, tío Uf Suena mal eso, ¿eh? Una pena Una pena Me ha podido la intranquilidad O sea Ya sabéis que si corremos Salimos en el mapa Y si salimos en el mapa Eh... Nos pillan Es así, o sea Vamos No hay ni un misterio ahí Voy a hacer un cóctel Molotov A la toma por saco Vale Vamos a ir tranquilos No me acuerdo Cómo se cambia de lado O sea Ah, sí Se cambia de lado Eso es Vale Uf Que susto me ha pegado Pensaba que eran Los demás Vale Pero no vayas corriendo Hombre Joder Ahí están Ahí están ¡Hijo de puta! ¡Qué bien, chaval Qué bien Joder Es que esto es lo que no me gusta Que... Además Hay que decir una cosa Y es que Los demás Espera ¿Cómo se sacaba el...? Ahí Fijaros el nivel que tienen los demás Bueno No tanto Pero vamos Yo soy nivel cero ¿Vale? 232 709 48 Es que Tiene un nivelaco cada uno Que vamos O sea Para flipar Pero bueno Es que Ahí se nota un poco la experiencia Y quién ha jugado más Y quién ha jugado menos Es que A mí esto me gusta Esto me mola Esto me mola Voy a hacer uno de estos ¡Ay, mierda! No jodas Que no puedo hacer nada más Venga Vamos a hacer uno de estos Es para coger O sea Vale Voy a ir por aquí Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué cabrón! Justo cuando iba a tirar, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que eso Joder Es que Estas partidas igualadas, tío Podían poner gente de mi nivel, tío O sea No sé ¡Uf! Es que ¡Uf! Es que Las últimas partidas que me han tocado aquí O sea Es que yo cuando jugué en PS3 Acababa de empezar el online O sea Que me refiero que Todos más o menos éramos inexpertos Pero joder Es que ahora en PS4 La gente ya Ya ha practicado muchísimo O sea Es que Vamos Ha cogido un nivelaco la gente Venga ya, tío Venga ya Buah Fatal O sea, fatal Fatal Esto yo creo que Que voy a tener que hacer un directo Voy a Voy a tener que Que practicar un poquito Y Y no sé Porque es que así no Voy a tener que practicar Porque es que no No Practicar y tener el arco Joder Es que el arco Para mí era Un arma de la leche O sea Cabrón Cabrón Aunque se haya matado a alguien Yo que sé Joder Ya es que Podría haber tirado un cóctel ahí Hubiera venido perfecto el cóctel Joder Pero mal Mal O sea Es que estoy fatal Estoy fatal Estoy muy mal O sea Mucho voy a tener que practicar Ya sabéis Bueno Agradecer a un voto Ya sé que la partida No está siendo la leche Pero bueno Agradecer a un voto Para seguir Practicando y subiendo esto Porque si no Esto va a ser un desastre Un caos ¿En serio tío? Venga ya Hostia tío O sea Es que No me sale nada Tío O sea No me sale nada Tío O sea Nada 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 Es que No me sale Absolutamente nada De verdad Muerte súbita Ala Encima muerte súbita Yuju Venga Éramos pocos Y parió la abuela Ala Venga Ni le he dado tío Que mierda Bueno Bueno ¿Qué se le va a hacer? O sea ¿Qué se le va a hacer? Lo he intentado Han sido mucho mejores que yo Me han pillado muchas veces por detrás Me han pillado Vamos O sea Me han pillado de todas en todas Y poquito más Ya sabéis Si votáis el vídeo Ya pasamos a la semana 2 He hecho la primera semana Por lo menos ya soy nivel 1 Algo es algo Así que nada Si votáis Ya sabéis que traeré mucho más Si comentáis Que queréis más O lo que sea Que queréis directos Lo que sea Decidmelo en los comentarios Y nos vemos al siguiente Adiós